Municipalidad de Lima y cinco distritos de nuestra capital, esta mañana nos van a presentar el megaproyecto de interconexión La Molina-Angamos, que conectará a los distritos de Miraflores y también lo que es La Molina. Esta mañana me acompañan dos de los alcaldes ya mencionados de estos distritos, estamos con Juan Carlos Sures de La Molina y también con el señor Roberto Gómez Baca del Distrito de Sur. Vamos a conversar primero con el de La Molina para que nos detalle un poco en qué consiste este megaproyecto. Sí, va a unir al Distrito de La Molina desde la avenida Raúl Ferrero hasta la vía expresa en el límite de Miraflores con Surquillo. La idea es ingresar en una vía subterránea a la altura de Raúl Ferrero con Molina Plaza, continuar siempre en subterráneo pasando por debajo del Cerro Sentinela hasta llegar al Distrito de Santiago de Surco, donde también continúa de manera subterránea. Este proyecto es un proyecto esperado por muchísimos años, Lima Metropolitana hoy lo anuncia porque ha tenido el acierto de plantear una solución que satisface, que concilia posiciones con todos los distritos. En el caso de Surco y La Molina siempre hemos venido justamente en desencuentros porque esto perjudicaba a los vecinos de los Álamos de Monterrico, se pretendía salir por los Álamos de Monterrico. Hoy ya no es posible, esa es una idea obsoleta y este planteamiento acertado que hoy tiene una evaluación de una iniciativa concreta bajo concesión, realmente lo apoyamos y lo impulsamos para que salga adelante y que la ciudad lo necesita para la mejor calidad de vida de todos sus ciudadanos. ¿Quiere construir un túnel de 1.5 kilómetros? El túnel debajo del cerro tiene 1.5 kilómetros, pero la vía en total de su extensión tiene 10 kilómetros. ¿Y de cuántos carriles es la pista que va por el túnel? Se tiene proyectado dos carriles por sentido. Dos carriles por sentido. Es correcto. Ahí estamos viendo una reconstrucción en 3D. Claro, se ve impresionante, creo que es una de las construcciones más grandes que vamos a tener en la ciudad. ¿Y ya se ha planeado para cuándo se iniciaría esto? Bueno, buenos días, Verónica Federico. El proyecto está en manos de la Municipal de Lima a través de un proyecto de inversión privada. Este proyecto de inversión privada tiene unos tiempos de desarrollo. Según comentaba la alcaldesa de Lima, en 8 meses debe ya estar otorgándose de alguna forma la buena prueba a la empresa que se encargue de este proyecto que tiene un valor de casi 450 millones de dólares. Y esperamos que en los próximos 3 o 4 años, a más tardar, el proyecto esté implementado. Desde el punto de vista de Santiago de Surco, como bien dijo Juan Carlos, hemos siempre tenido alguna discrepancia o diferencia en relación al tema porque la solución planteaba otras alternativas. Felizmente eso ha sido ya superado. Este proyecto va a salir por el Cerro Sentinela, no por Los Álamos. De manera que los vecinos de Los Álamos o de Surco pueden estar tranquilos como nos comprometimos en alguna oportunidad en que este proyecto no va a afectar su residencialidad. Sin embargo, al pasar por el Cerro Sentinela, nos da la oportunidad de generar dos vías adicionales en el distrito de Surco. Es decir, por la avenida Primavera, de manera subterránea, va a transitar el flujo de vehículos que venga de la Molina y viceversa. Pero las vías de superficie, lo que actualmente conocemos como Primavera, va a permanecer igual. Con el agregado adicional para nuestro distrito, es que vamos a tener tres pasos a desnivel sobre esta vía subterránea. Una en Nicolás Rodrigo, otra en La Encalada. Todos sabemos que a esta hora, en hora punta de La Encalada, se convierte en un cuello de botella. Y adicionalmente, en la avenida Velasco Astete. Este es un proyecto muy importante, por eso es que estamos consensuando y de acuerdo con el alcalde de La Molina y los distritos de La Molina, para generar una solución integral, inteligente. Porque trasladar el tránsito de La Molina en superficie, solamente por Surco, iba a generar un caos vehicular para ambos distritos y no significaba ninguna solución. La buena noticia es que ahora hemos ganado dos vías subterráneas y las vías subterráneas van a ser más bien de tránsito local. Vamos a descongestionar el polo, vamos a descongestionar la circunvolación de los Incas, la misma primavera, vías que en la actualidad ya transitan a 9 kilómetros por hora en hora punta. Con este proyecto, en hora punta, vamos a poder transitar por las vías de superficie a 35, 40 kilómetros por hora, lo cual es una gran solución al tema del tránsito, la cohesión vial en nuestros distritos. Y nos dice que de Surco a Miraflores, ¿no? Sí, claro. El proyecto viene desde La Molina hasta Miraflores y el tránsito en ese tiempo va a ser no más de 10 o 15 minutos o menos. Lo que les comento es la solución que enfrentaban ambos distritos antes, que era el Surco a La Molina por el tema de recepción del tránsito vehicular. Ese es un tema superado, lo hemos conversado suficientemente con el alcalde Zurek y con la alcaldesa de Lima, y esta solución nos da una posibilidad de incorporar nuevas vías a Santiago de Surco, nuevas vías a la ciudad que puedan permitir una mayor descongesión y menos congestión vial. ¿Y en qué tiempo se estima que estará culminada la obra? Entiendo que el proyecto, tal como lo ha estado impulsando Juan Carlos y la alcaldesa de Lima, en ocho meses debe estar otorgándose la buena pro a la empresa que gane esta inversión privada y esperamos que en no más de cuatro años el proyecto esté implementado. Y creo que el proceso constructivo va a suponer además un tratamiento subterráneo que impida una afectación sobre la superficie, pero creo que Juan Carlos tiene más detalles sobre este proceso. Sí, en efecto. Lo positivo es que hoy concretamente se tiene una propuesta, no hay una empresa interesada que ha presentado esta propuesta, que ha sido bien acogida por Lima, que ha sido producto de un plan de promoción que ha desarrollado la alcaldesa Villarán, que ha tenido importantes resultados, ¿no? Ya tenemos hoy día vías Parque-Rímac, tenemos vías nuevas de Lima, la vía expresa de Javier Prado que por fin se hace realidad, y esta vía de Raúl Ferrero ha sumado a otras más, como la prolongación de vía expresa a límite con el distrito de Surco. ¿Qué empresa es? Barranco y Surco. ¿Qué empresa es? Bueno, en realidad la ley de inversión privada nos obliga el principio de confidencialidad y son detalles que en todo caso le corresponde dar a la gerencia de promoción de inversión privada, pero es la primera vez en la historia de Lima y en el caso concreto de La Molina que podemos hablar de una solución porque siempre existió una idea a nivel de idea, pero hoy es un proyecto claro que corre todo su procedimiento de evaluación y que esperamos que en ocho meses efectivamente se entregue la buena pro, se declare de interés público y que la ejecución en sus próximos tres o cuatro años pueda hacer que esta vía sea realidad circulando por ella. ¿Y lo financia enteramente Metropolitana o también ustedes aportan? No, esta es una inversión privada. Como le digo, esta recuperación es vía peaje, con un peaje inteligente por kilómetro recorrido. Lo bueno de esto es que siempre mantiene las vías de no peaje, como es la vía actual del Cerro Sentinela y todo el trazo de la Avenida Primavera sobre su superficie que hoy continúa y continuará siendo de uso público y de uso gratuito. ¿Pero quién hace la concesión? Genera una vía, una duplica la capacidad de vía subterránea que permite justo con peaje poder circular más rápidamente. Correcto, así se financia. ¿Pero quién está a cargo de otorgar la concesión? O sea, ¿a quién restribuye esta empresa? Como todo proyecto de inversión privada está a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana. La empresa privada presenta un proyecto, la Municipalidad lo evalúa, consensúa evidentemente un proyecto de estas características metropolitanas con los alcaldes y eso es básicamente lo que ha ocurrido en estos tiempos y lo estamos concretando el día de hoy. De manera que, como el caso para Surco, de la vía expresa Sur, que va a pasar por nuestro distrito de un 85% de nuestra jurisdicción, este otro proyecto tan importante, interconexión de La Molina con Miraflores, también es muy interesante e importante para nuestros distritos y yo lo quiero destacar. Este proyecto tuvo mucha resistencia en Santiago de Surco durante muchos años y mi mensaje a los vecinos de Surco es que la vieja y petusta posibilidad de pasar por Los Álamos ha quedado totalmente descartada. y pasar solamente a superficie por primavera, congestionando más la ciudad, también está descartada. Este es un proyecto que nos permite una vía subterránea pagada, evidentemente, pero que le permite descongestionar las principales vías del distrito que ya se encuentran colapsadas. Es por eso que lo apoyamos y hemos estado de acuerdo siempre con Juan Carlos en esta solución integral e inteligente desde el punto de vista vial. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ojalá continúe, ¿no? Porque todavía de acá cuatro años no sabemos si todos los alcaldes que ahora se han puesto de acuerdo van a continuar. Bueno, pero una vez hechos los contratos ya tienen que respetarse. Ojalá, ya hemos visto eso en otras casas. Muchas gracias, buenos días.